La verdad es que nos alegra mucho que estemos hoy aquí hablando de la red radiotelevisión pública vasca y de la necesidad de encarar un proceso de reforma integral de la misma. Al parecer, en esta idea estamos todas de acuerdo, lo cual no es poco. Lo que son pocas, tengo la impresión, son las ganas de algunos grupos de que esa reforma llegue si realmente quieren que algún día llegue a materializarse. En el Carrequim Podemos ya defendimos durante la campaña electoral que queremos contar con unos medios públicos de comunicación que cumplan fielmente su misión de servicio público, garantía de profundización democrática y de formación de la ciudadanía informada y crítica. Y se lo anticipamos. Con este tema vamos a dar mucha guerra. En todo caso, nos alegra, como decía, que vayamos a tener ese debate aún a sabiendas de que no vamos a estar de acuerdo en cuáles son las claves del mismo. Porque hablar de independencia, por ejemplo, supone hacer lo necesario para facilitarla, de la misma forma que si hablamos de transparencia, rendición de cuentas o participación. Las declaraciones de intenciones están muy bien, pero poco aportan si no se dan los pasos para ir de las palabras a los hechos. Nuestro grupo ha presentado una propuesta de ley con una serie de medidas concretas que sentan las bases del modelo de radiotelevisión pública que defendemos y sobre las que invitamos hoy al resto de los grupos a debatir sin demora. Proponemos las siguientes medidas. Despolitizar el Consejo de Administración. No podemos hablar de independencia de un Consejo de Administración que replica el equilibrio de fuerzas del Parlamento y que otorga a los partidos la potestad de servirse del mismo como un arma de lucha política. No hay más que ver el acuerdo alcanzado esta semana para su renovación, que no compartimos en absoluto. Nosotras, por otra parte, proponemos la reducción a seis del número de personas propuestas elegidas por el Parlamento, siempre respetando la paridad de género. Las personas candidatas a formar parte del Consejo de Administración deberán acreditar una trayectoria profesional reconocida en el sector de la comunicación y el audiovisual. También proponemos la creación del Consejo Social como órgano de dirección y de control de ITB, compuesto de forma paritaria, por supuesto, por quince personas provenientes de entidades de la sociedad civil. Este Consejo elegiría a tres personas para el Consejo de Administración. También creemos importante la participación de las personas que trabajan en el ente público y que deben de representar y que deben de estar representadas en el Consejo. Proponemos también que el director o directora general sea designada por el Consejo de Administración, que será quien elija mediante convocatoria pública al director o directora del ente en base a su currículum y al proyecto que presente bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad. Deberá contar con una mayoría cualificada de dos tercios de las personas del Consejo de Administración y, una vez hecha la designación, esta deberá ser ratificada por dos tercios del Parlamento. Por supuesto, el ronamiento debe realizarse con criterios de profesionalidad tras un proceso selectivo público de libre concurrencia y transparente al personal directivo de ITB. Vayamos, por favor, un paso más allá de las buenas intenciones y empecemos a poner sobre la mesa propuestas concretas y empecemos seriamente a acotar el plazo para su debate y aprobación. Fíjense, la legislatura pasada fue una ocasión perdida y hoy tenemos la impresión de que alguno de los grupos que están defendiendo aquí la creación de una ponencia no busca esa reforma, sino demorarla, ganar más tiempo y que nada cambie. Y eso, a pesar de que la reforma de ITB es urgente y vamos tarde. Una radio televisión pública que ha sufrido las consecuencias de una nefasta gestión política. No olvidamos, no podemos hacerlo, no nos lo perdonaríamos. Hoy toca recordar que ITB ha padecido el único here de todo el sector público vasco, un here vergonzante, teñido de oscuros intereses, cuya judicialización supone unos costes para las arcas públicas sin que nadie haya asumido ninguna responsabilidad política. Como ustedes bien saben, contamos con una metodología participativa que la Universidad del País Vasco diseñó a finales de la legislatura pasada, a solicitud de esta Cámara. El Pleno del Parlamento, del 7 de mayo del 2015, ya aprobó la creación de una comisión especial para asentar las bases de la reforma de ITB, comisión que no cumplió con su mandato, como ya hemos dicho. No hace falta más que leerlo aprobado. El Parlamento vasco creará, antes de la finalización del actual periodo de sesiones, una comisión especial que, siguiendo la metodología del proceso participativo diseñado por la UPV, sienta las bases de la reforma de ITB. Dicha comisión presentará un dictamen con las conclusiones antes de finalizar el primer trimestre de 2006 a fin de emprender las iniciativas de reforma. ¿Deberían ustedes explicar hoy aquí por qué no cumplieron con lo acordado en esta Cámara y a quién es pertinente exigir responsabilidades? Hoy, como el Día de la Marmota, algunos partidos vuelven a repetir una y otra vez la defensa de una reforma de ITB. Y lo harán y lo hacen una y otra vez sin llevarla a cabo. Estamos hablando de una reforma que defienden solo de cara a la galería. Pensamos que es imprescindible aprovechar el excelente trabajo realizado por la UPV y poner en marcha el estudio cuyo tiempo estimado de ejecución sería 16 meses, no solo por conocer la opinión y las propuestas de la ciudadanía, sino también de las personas profesionales del sector, las personas trabajadoras de ITB y los análisis y propuestas de las personas expertas en medios de comunicación públicos. Seguramente ese trabajo ahorraría mucho tiempo recursos a la ponencia cuya creación debatimos hoy aquí. La legislatura pasada a esta Cámara gastó 60.000 euros para contar con esta metodología. Hoy quieren guardarla en el cajón y volver a hacer como que parten de cero probando otra ponencia para debatir lo ya debatido, llegar a las mismas no conclusiones y postergar unos años más la reforma de un medio de comunicación público que está en crisis. Porque de lo que se trata es de saber si la voluntad de iniciar un debate o reflexión sobre la reforma integral de ITB es una voluntad sincera de facilitar las medidas legislativas imprescindibles para que la reforma de ITB, siendo producto de debate y de la reflexión, no se quede solo en eso. En este sentido pedimos un compromiso al resto de grupos sencillo de asumir, fijar un plazo de un año y medio como duración máxima de la ponencia y hacer que sus trabajos sean complementarios a los de la investigación de la UPV, que no es más que cumplir con lo acordado en la legislatura pasada. Y si no, expliquen, por favor, a la ciudadanía por qué hay que incumplir lo dicho en la anterior legislatura. Por otra parte, también invitamos al resto de partidos a que asuman un compromiso sobre la reforma de la ley de ITB, reforma imprescindible a la hora de abordar el futuro modelo que empezamos a debatir desde hoy. Como les decía antes, nosotras ya hemos empezado a trabajar en este sentido y nos gustaría contar con el apoyo de la mayoría de esta Cámara cuando traigamos el debate de la propuesta de la ley mencionada. Por otra parte, pensamos que defender un nuevo modelo de EITB basado en la eficiencia, la independencia y la transparencia significa acordar la creación de un órgano independiente de control externo, el Consejo Vasco del Audiovisual, para lo cual es imprescindible contar con una ley vasca de comunicación demandada desde hace mucho tiempo por el sector. Por desgracia, observamos que el Gobierno no tiene voluntad real de concretar un plazo ni de servirse del diseño metodológico de la Universidad del País Vasco, algo que resulta sin duda sorprendente si tenemos en cuenta que fue un encargo, repito, de este Parlamento. No podemos seguir repitiendo una y otra vez que estamos a favor de un debate que sienta en las bases de la reforma de ITB, loando las bondades de la independencia, la transparencia, la participación y la gestión eficaz y luego rechazar los instrumentos de los que disponemos para materializar propuestas concretas en un periodo de tiempo razonable. Estamos en disposición de conseguirlo antes de que acabe esta legislatura, pero al parecer la voluntad de hacerlo, repito, de forma eficiente y eficaz es nula por parte de algunas. Por tanto, ratificamos la necesidad de abordar con urgencia la reforma de ITB y defendemos la creación de una comisión especial que debata la reforma del ente que cumpla con lo establecido en el diseño de una metodología participativa para la reforma de ITB elaborado por la UPV, cuyos trabajos tengan una duración superior a 16 meses en las que se podrían abordar, entre otros temas como la sostenibilidad y eficiencia del ente, la despolitización del ente implementando instrumentos de elección, control y transparencia de sus órganos de dirección, la adaptación de su oferta a la nueva realidad sociolingüística, así como los cambios y nuevos usos tecnológicos, también los cambios en el modelo empresarial y organizativo, el fomento y apoyo a la industria audiovisual vasca, el papel de ITB en la normalización de la euskera, la producción y el tratamiento de la información, la participación de la ciudadanía en la gestión de ITB. Esquerra Casco. Esquerra Casco, Arana Anderea.